hola hola amigos es el mensaje para las personas del signo de tauro a nivel general septiembre recuerda que esta es una lectura general que pueden aplicar para ti que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente a nivel general tenemos el 6 de bastos esto es algo que quizá no estás viendo que necesitas ver el 7 de bastos vamos viendo como una progresión y este 3 de oros muestra lo que tienes que quizá si lo ves pero quizá no le das la importancia de vida estás necesitando honrar lo que te está diciendo este 3 de oros y está este rey de copas al revés está en el fondo del mazo cierta inestabilidad emocional o al menos la sensación de inestabilidad emocional puede estar siendo algo clave que estén sintiendo algunas personas de este signo por estos días por este tiempo hay que tener cuidado con eso porque para que las emociones la mente no sean los que gobiernen tu vida y para que empieces a tener como el control control entre comillas porque no se trata de dejar de sentir o de escoger qué sentir sino de dejarse ser libre para verdaderamente sentir y en esa experiencia de profundizar en tus emociones en tus sensaciones poder escuchar ver más allá leer entre líneas para saber para qué está esa sensación y para qué está esa emoción y de esta manera poderla trascender poder transmutar la pasar a la siguiente emoción a la siguiente experiencia este 6 de bastos y este 8 de tréboles están mostrando para algunos la posibilidad de algún triunfo de algún logro de una victoria que puede estar truncada o para la mente está truncándose, se ha obstaculizado algún logro quizá han avanzado un camino en algún aspecto de sus vidas, han hecho como todos los pasos, todo lo necesario y en el último momento como que todo se estancó o todo se derrumbó o algo impidió el alcance definitivo, llegar a la meta y esto puede estar generando sensación de desilusión, de decepción, de frustración de ira y hay que tener cuidado con eso lo mejor que puedes hacer es no dejarte no sucumbir a toda esta tempestad emocional a todas estas emociones encontradas por las que puedes estar pasando y buscar la mejor manera de encontrar un orden dentro de ese aparente caos y recordar siempre, tener siempre la confianza de que no importa que es lo que pase que la mente, aunque la mente lo perciba como una crisis o caos como un problema, un obstáculo, una catástrofe, un desastre detrás de eso hay un propósito y al fin y al cabo tú has hecho, lo has creado de alguna manera has organizado las piezas conscientemente e inconscientemente para que eso sucediera solamente hay que aprenderles como hacerles preguntas correctas porque a veces nos atrancamos en preguntar a otras personas, al universo, a los ángeles ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? ¿por qué si tal cosa, tal otra? ¿por qué, por qué, por qué? eso generalmente no resuelve nada es más útil preguntar ¿para qué? ¿qué puedo aprender de esto? ¿a qué me puede llevar? ¿qué nuevos caminos me abre esto? ¿qué nuevas puertas se están abriendo? ¿para qué pasó esto? ¿qué me está indicando? ¿en qué me puede fortalecer esto? ¿qué me está mostrando de mí misma? ¿esto qué está pasando? más allá de la percepción mental del caos ¿qué orden? ¿qué inteligencia? ¿qué sabiduría? está detrás de todo esto ¿y cuánto puedo aprender? ¿cuánto puedo aumentar yo mi inteligencia y mi sabiduría? ¿cómo me contribuye todo esto? es como aprender a hacer malabares con todo eso en lugar de dejarte sepultar por todo lo que tu mente llama problemas, obstáculos y estancamiento por supuesto deja de culpar a otras personas quizá eso es lo que no estás viendo con este dos de bastos y este seis de corazones puede haber la tendencia y es muy entre comillas normales lo común ir a buscar culpables responsables hacia afuera y cortar cortar con ellos generar discusiones como crear otros problemas asociados a esto en los que implicamos a otras personas la mente siempre está tratando de evitar asumir responsabilidad no porque no necesariamente otras personas puedan tener que tener responsabilidad porque seguramente hay otras personas implicadas pero si te enfocas únicamente en la responsabilidad y la culpa de las otras personas lo que las otras personas hicieron para que pasara lo que pasara para que tú estés en esta condición entonces se te escapa algo que es todavía más importante primero ese para qué que puede haber de bueno detrás de eso que vino quizá de la mano de buenas o malas intenciones de otras personas no le dispares a los mensajeros empieza por asumir también responsabilidad y detrás de todo no es para que te sientas culpable y para que te cargues tú con toda la responsabilidad y toda la culpa y entonces te anules a ti mismo o quieres desaparecer que la tierra te trague porque por asumir absolutamente toda la carga de esto a nivel físico, mental, emocional sino para que asuma la responsabilidad desde dónde desde qué nivel de conciencia estás creando este tipo de experiencias y para qué y si no hay otros mecanismos otras estrategias otras vías quizá a veces cuando se presenta este tipo de situaciones en las que parece que todo se derrumba como en un efecto dominó como que todo se junta es porque has llegado ya a un punto clave en el que hay que hacer cambios rotundos y hay que hacerlos ya y hay que sin pensar es como no tienes tiempo para pensar ni analizar ni crear estrategias de meses y meses sino necesitas cambiar ya y para hacer esos cambios así inmediatos o muy muy rápidos necesitas estar dispuesto a soltar a soltar incluso lo que ya pasó a no aprender luchas en contra de en contra de los que crees que son los culpables no emprender es como parte del mensaje es aprender a seleccionar tus batallas más sabiamente y no perder tiempo energía dinero en estas luchas en contra de personas o en contra de los mismos eventos en contra de ti mismo aquí con estas conversaciones estas discusiones mentales porque eso no soluciona nada incrementa todo ese caos interno y externo y te impide ver realmente para qué sucede esto y qué puedes estar sanando del pasado de qué manera esto te puede estar llevando al pasado o trayendo el pasado al presente de alguna manera puede haber algo del pasado que tienes la oportunidad de sanar de liberar de trabajar de trascender en este momento a través de eso que está sucediendo recuerda que las cosas no suceden por casualidad porque sí no son un castigo del universo ni de Dios no las autogeneras para castigarte a ti mismo puede haber la posibilidad de que se vayan construyendo este tipo de situaciones poco a poco porque cosas grandes importantes que sanar o que liberar tuyas de tu familia de esta vida o de otras vidas y tenía que ser así porque uno crea su realidad desde un nivel de conciencia y cuando tomas conciencia de eso del para qué de esa realidad que estás construyendo entonces vas encontrando los elementos para trascender trascender tu nivel de conciencia es como elevarlo y trascender esa realidad percibirla completamente diferente y entonces eres otra persona con otra perspectiva de tu realidad cuidado con las culpas y con estar buscando culpables hacia afuera quizá no estás viendo que aquellos a los que culpas o aquello a lo que culpas de tu situación en realidad son mensajeros de estas oportunidades para fortalecerte para crecer para aprender para liberar o sanar algo tampoco culpes mires al pasado desde la perspectiva de la culpa o desde la perspectiva de la lástima hazlo desde la perspectiva del que tiene otras batallas ganadas y ha tenido una experiencia y sabe manejar cualquier situación y esto solamente es otro escalón es otro peldaño en tu evolución tómalo como parte de una iniciación hacia una nueva etapa y llénate de todo el valor que te transmite este 6 de bastos este 3 de oros con este 5 de treboles que te están hablando de lo que tienes que quizá tú lo estás pidiendo eres consciente de que eso existe pero quizá hasta este momento no le habías dado la importancia no lo estabas conectando con tu situación y tiene que ver con la apreciación el honrar precisamente el ver el hacerse visible o visibilizar a otros el reconocer a otros el reconocerse a sí mismo reconocer tu valor reconocer tus cualidades tus fortalezas no quedarte allí empequeñeciéndote o dejándote empequeñecer por esas circunstancias externas sino reconoce reconoce qué es lo que tienes qué tienes que agradecer en este momento a pesar de las pérdidas o en medio de esas pérdidas quizá lo que tienes que agradecer es el resultado de lo que tu mente cree que estás perdiendo quizá en cierto de cierto modo se está generando una pérdida pero si lo ves desde otra perspectiva es una ganancia estás ganando algo estás ganando algo que como ahora se ve pequeñito y se ve te estás enfocando en la parte negativa como en la otra cara de la moneda no le estás dando importancia a eso que estás ganando en algunos casos puede ser que están ganando tiempo tiempo para sí mismo para otros asuntos para otros emprendimientos para otros aspectos de su vida están ganando sencillez quizás se están complicando demasiado con muchas cosas atendiendo muchos asuntos al mismo tiempo con muchas responsabilidades y se están descargando emocional intelectual laboral vocacionalmente esto que está sucediendo les está brindando la oportunidad de tener una vida más sencilla no por eso menos plena menos feliz quizá los está poniendo de frente hacia el camino de la verdadera plenitud y la verdadera felicidad que van de la mano de lo sencillo lo fácil lo que no requiere tanto esfuerzo ni físico ni mental ni espiritual tanta lucha mira de qué manera esto que está sucediendo te está poniendo hacia de frente hacia un camino una vida una nueva experiencia de vida más fácil más dulce más libre más liviana y tú te estás queriendo aferrar a eso otro que era complicado difícil lleno de lucha denso asfixiante espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles te envío un abrazo de luz muchas bendiciones un abrazo de luz un abrazo de luz